Cuando partimos nosotros cantando en las micros, fue un fiato tan bacán el poder cantar lo que fuera y adivinar al tiro lo que venía y tirar la voz para arriba con ese fiato que se arma, ¿cachai? Y se transformó en un crecimiento a dúo prácticamente, porque los dos empezamos a crecer, a ponernos metas más difíciles de escuchar tipos con una voz un poquito más frígida, escuchando de repente hasta tipos turcos, para poder sacar melismas más complicados en flamenco y era bacán, era bacán juntarnos y mira, escucha esto, y hacía una voz y le decían, bueno, te sale bacán, súper emocionado, me acuerdo siempre. Claudio se levantaba en la mañana guitarreando, llegaba a ser desagradable en cierto punto, de verdad, se levantaba tocando guitarra. Yo creo que Jean-Paul se tiene que quedar en tu casa un par de veces y sí, se levantaba guitarreando, yo creo. Y... De hecho, donde tenía la guitarra, que estaba... Y bueno, y él, eso hacía, le encantaba ser escuchado, yo creo que es la mejor manera de cómo él quiere ser recordado. Porque, bueno, si bien sabemos todos los que estamos acá, al menos en la reunión, que hubo morbo dentro de la televisión, hubo cosas mal habladas de repente, el medio se metió más allá de lo que debería meterse, claro, ellos hacen plata con eso, ¿cachai? Y en el fondo, Claudio, como que igual eso lo afectó un poco. Lo afectó, se empezó a frenar, como que no se empezó a creer el cuento, ya empezó como a bajar un poco lo que decía Jean-Paul, que empezó como a... como a tener una decadencia, en realidad. Pero yo me lo imagino hablando así, de frente a frente, y preguntándole, ¿cómo te gustaría ser recordado? Y el Claudio lo más probable es que me diría, me gustaría que la gente escuchara mis canciones, y aún así, en mis canciones, a través de esas canciones, sienta el mismo escalofrío que sentía cuando yo estaba cantando al lado de ellos, esa potencia, eso que causaba al Claudio cuando cantaba, que te transmitía mucha pasión cuando él lo hacía. Se notaba mucho la humildad, todo lo que él hacía en su voz, se reflejaba. Y eso, yo creo que es muy difícil que un artista lo pueda lograr por completo. Y Claudio, en donde iba lo captaba, lo hacía, lo lograba, ¿cachai?